Para determinar cuál es el país más alto de todos, ¿alcanza contener la marca de la montaña más alta del planeta? Según nuestro criterio, no. Te invitamos a conocer cuál es realmente el país más alto de todos. Que el Everest es la montaña más alta de la Tierra es un dato bastante conocido. China y Nepal comparten la soberanía del lugar, ya que justo por allí pasa la frontera entre ambos. Este podría ser un criterio válido si queremos determinar cuál es el país más alto del mundo. Si seguimos este criterio, el reconocimiento sería compartido entre chinos y nepalíes en el primer puesto. Completaría el podio Pakistán y luego seguirían India y Bután. Todos ellos cuentan con secciones del Himalaya, la cordillera más imponente del planeta. Luego siguen otros cuatro países asiáticos, todos con picos por encima de los 7.000 metros de altura. Recién en el décimo lugar aparecería Argentina y a partir de allí una sucesión de estados americanos. Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. En el otro extremo de la lista nos encontramos con los países más enanos. Ninguno de ellos llega a los 100 metros de altitud. Se trata de Kiribati, Vaticano, Nauru, Bahamas, Gambia, Islas Marshall, Maldivas y Tuvalu. Si analizamos la ubicación de todos ellos, ocurre algo llamativo. Es que los 16 países más altos estaban ubicados en dos continentes, Asia y América. Los ocho más pequeños, en cambio, están en cinco continentes distintos. Bueno, entonces llegamos a la conclusión de que China y Nepal son los países más altos del mundo. Ya podemos terminar el video. No, porque existen varios criterios más para determinar cuál es el país más alto de todos. Por ejemplo, en vez de tomar como referencia el nivel del mar, podemos pensar cuál es la línea más larga que podemos trazar desde el centro de la Tierra hasta algún punto de la superficie. Por la forma del planeta, el resultado cambia y se va a Ecuador. En particular, la marca es para el volcán Chimborazo, ubicado en la cordillera de los Andes. Tiene una altura de 6.263 metros sobre el nivel del mar, por lo que en esa medición lo ubica unos 2.500 metros por debajo del Everest. Sin embargo, si medimos la distancia al centro de la Tierra, superará a la montaña asiática por unos 2 kilómetros. Otra forma de observar el récord es mostrar que la cima del Chimborazo es el lugar de la superficie terrestre que más se acerca al Sol. La ventaja que tiene este volcán para lograr el récord es que se ubica sobre el paralelo 1 Sur, a solo unos 160 kilómetros en línea recta de la línea del Ecuador. Y esto es clave, ya que el diámetro de la Tierra es muy distinto entre los polos que a la altura del Ecuador. La distancia entre el Polo Sur y el Polo Norte es de 12.713 kilómetros. En cambio, a la altura del Ecuador, el diámetro terrestre es de 12.756, por lo que la diferencia son 43 kilómetros. Bueno, hecha esta medición, podemos concluir que Ecuador es el país más alto del mundo. No, la verdad es que hay criterios que nos resultan más convincentes. Porque tanto Ecuador como China y Nepal cuentan con lugares que están sobre el nivel del mar, o muy cerca de él. En cambio, hay algunos países que no solo tienen una parte elevada, sino toda su superficie. En este sentido, ninguno como Lesoto. Puede no ser tan extrema su altitud máxima. Llega a 3.482 metros, por lo que está en el puesto 51 entre todos los países del mundo por su pico. Sin embargo, el punto más bajo del país es de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Sí, todo el pequeño país está por encima de esos 1.400 metros. De esta forma, podemos ver que el punto más deprimido de Lesoto supera al punto más alto de 58 estados independientes del planeta. Entre ellos, lugares muy disímiles como Finlandia, Reino Unido, Bangladesh, Senegal o Uruguay. En este criterio, la diferencia que le saca Lesoto al resto es importante. Si ordenamos a todos los países por su altura mínima, le sigue otro africano, Ruanda. Pero recién con una marca de 950 metros. Si vemos cómo sigue el listado, nos encontramos con varios países pequeños, como Andorra y Burundi. Pero también otros bastante más extensos, como Uganda, Mongolia y Botsuana. Dentro del top 10, hay uno solo que se repite del listado original, Kirguistán. Este país de Asia central, además de tener un pico de 7.439 metros, tiene todo su territorio por encima de los 435 metros. Pero además de tener en cuenta el punto más alto o el punto más bajo, también podemos detenernos sobre la media. Según este criterio, el país más alto de todos será el que tenga mayor altura en el promedio de toda su superficie. Y aquí nos encontramos con un nuevo ganador, Bután, otro de los que tiene presencia en los Himalayas. Cuenta con una altura promedio de nada menos que 3.280 metros sobre el nivel del mar. Vale la pena la comparación. El punto medio del reino de Bután se encuentra por encima del punto más alto de 141 estados independientes. Es decir, 3 de cada 4 países que existen no cuentan con una altitud que alcance al promedio de este pequeño estado asiático. En este listado abundan los asiáticos y vuelve a aparecer Nepal bastante arriba, aunque hay algunas excepciones. Como el mencionado Lesoto, la minúscula Andorra, ubicada en los Pirineos. O Chile, un extenso país en el que es difícil estar lejos de los Andes. Sin embargo, en todas estas marcas se tienen en cuenta solamente aspectos de la geografía física. Es decir, no importa si las personas realmente viven en lugares altos o no. Y ese podría ser otro criterio posible, observar dónde están las ciudades más altas del planeta. Empecemos por la ciudad más poblada del mundo y veamos cómo llegamos hasta la más alta. Tokio, con 37 millones de habitantes, ostenta el récord, pero está ubicada a solo 17 metros sobre el nivel del mar. Para superar esa marca de altura y encontrar a la más poblada de todas tenemos que ir a Delhi. La ciudad india tiene 32 millones de habitantes y alcanza los 239 metros. El siguiente salto será muy importante. Entre las que superan esa altura, la más poblada de todas es la Ciudad de México. Tiene 22 millones de habitantes y alcanza nada menos que 2.240 metros sobre el nivel del mar. La que sigue en el listado es otra capital latinoamericana. Bogotá alcanza los 2.650 metros de altura y alberga a más de 10 millones de habitantes. Lo mismo sucede con la capital de Ecuador. Quito tiene nada menos que 2.850 metros y es hogar de 1,7 millones de personas. Entre todas las ciudades más altas que Quito, la más poblada es El Alto, en Bolivia. Hogar de casi 900.000 personas y a nada menos que 4.150 metros de altura, una marca difícil de igualar. Para el siguiente récord hay que alejarse completamente en el mapa e ir hasta Nachu, en la zona del Tíbet que pertenece a China. Cuenta con 510.000 habitantes y está a nada menos que 4.500 metros de altura. Finalmente, llegamos al asentamiento más alto de todo el planeta. Se trata de La Rinconada, en Perú. Está a 5.100 metros de altura y es hogar de unas 30.000 personas. Es un lugar tan especial que mereció un video aparte en el canal. Pero a ver, ¿este asentamiento hace que Perú sea el país más alto de todos? No, nos parece que hay una mejor respuesta posible. Para nosotros el país más alto de todos es aquel en el que hay más diferencia entre el punto más bajo y el punto más alto. El ranking es parecido al inicial, el de los mayores picos sobre el nivel del mar, aunque cuenta con algunas diferencias. Es que hay estados que tienen territorios deprimidos, como Perú, Argentina y Kazajistán. Mientras que otros tienen una base más alta, como Kirguistán. De esta manera, antes teníamos un empate en el primer puesto entre Nepal y China. Pero ahora los nepalíes quedan en el segundo lugar. Y la República Popular China no comparte el primer lugar del podio. Hay 9.003 metros de diferencia entre la cima del Everest y el lago Aiding, una de las mayores depresiones de la Tierra. Así que nos parece justo darle a China el galardón de ser el país más alto del mundo. ¿Qué criterio hubieras utilizado y a quién hubieras premiado? Dejanos tu comentario más abajo. Y recordá que podés apoyarnos comprando alguno de nuestros libros, una de estas remeras, o sumándote como miembro del canal. Hasta la próxima. 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 Hasta la próxima.